Esta pelusa Esta pelambrera, digo yo Vale, tenemos a Ross Buckler Buckler, Buckley ¿Sabes lo que me temo? Dime ¿Qué temes? Esperate que se me ha olvidado Me cago en Dios Ya que a mí me ha sido una rima o algo así, pero Pues tu madre no me dijo la misma noche La razón arriba Mi mamá está muerta Pues tu madre no me dijo la misma noche A mí sí Guay Bueno, que nos ibas a decir Que se me ha ido de la cabeza No sé De repente va a sonar el sonido de la batería de los cascos Y digo, oh fuck Bueno, no sé de hecho con las cartas que no salen nunca Ah, sí, ya me acuerdo Es que como han sacado esta actualización Igual quiere decir que la otra se va a retrasar, ¿no? No me sorprendería, lleva retrasado dos años Eh, dos con nueve aquí Tiro con la siguiente Dos con cero Siguiente íbamos doce Dos con seis Eh, a tres Y casi nos remontan Joder, todo mal Aquí, eh Dos con tres Seis con cuatro Cinco con cinco En tres con nueve, sí Oye, ahora no brillan más las luces Sí, ha habido cambios en los brillos y tal En la iluminación Eh, me está diciendo el por el parabólico esta que he dejado de hacer ruido No Que paramos en tres Ahora Dos Uno No No, eh Paisy, tú también dale Ahora Ahora sí Sí Vale, vamos a continuar casando fantasmas, ¿vale? Que por eso estamos aquí Fujitsu En la vida real pasará igual Te imaginas Espacio para atrasenado por Fujitsu Fujitsu No tendrían que apagarlo de Fujitsu Tu mentirador silencioso Joder Eh ¿Qué nos quieres decir con ese? Que está en otra habitación, ¿no? A lo mejor es un moray Hay un moray Eh, últimamente en el parabólico esta hablando mucho, ¿eh? ¿Qué te dicen? No Claro Eso ¿Qué significa? ¿Te acaban de hablar? Dos veces ya A lo mejor no tiene amigos, si quiere un amigo, yo que sé Está muy bien Alguien huele fuerte Ha vuelto Puede significar dodge Eh, dodge, sí, hay dodge Ole Pues eso es un de O'Han, entonces Dodge, sí, ya está de momento, ¿no? Sí Orbes, no ¿Hay orbes o no? Orbes No, no veo Hay un loco ¿Veis? Tenemos espíritu aquí Eh, otra de la niña por ahí corriendo, madre mía Oye, se ha comido en el crucifijo, ¿eh? Hostia Hostia Oh my god Bueno, yo tengo cosas que hacer Me tengo que ir el momento Por supuesto que te muevas porque... Vamos a jugar al ataque en el momento, ¿eh? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Danos una señal Eh, eh, eh ¡Eh, eh! ¿No hay huellas? Ah, sí, sí, hay huellas Ah, sí, hay huellas Vale Vale Give me a sign Give me a signal Dime algo ¿Estás aquí? ¿Eres un niño? Un raid foco que le ha atacado ¿Dónde estás? Sí, pero no puede ser Se nos tira cosas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Danos una señal Give me a sign A ver ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Te dejamos solo Nooo ¿Estás aquí? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Eres un niño? ¿Eres un...? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Danos una señal ¿Estás aquí? Espíritu No hay escritura de momento Corre a un lado donde no haya un fin de camino porque si no te molestes Sería lo de dar vueltas por aquí, por ejemplo Se ha comido otro Con mucha luz O sea, con alta temperatura Puede ser mi primer de Ojen ¡Qué emoción! Es de Ojen Hostia, pero esta niña... Es de Ojen Es de Ojen Es de Ojen Es de Ojen Lárgate ya, pesada ¿Eh? What? Hostia, no se iba Mi primer de Ojen Voy a entrar en incienso por si acaso Aquí se le puede dar vueltas, ¿sabes? Al de Ojen este Lo que pasa es que apaga las luces Puedes estar así dando vueltas por las puertas, ¿no? Es que te apaga las luces, eh Ten cuidado, eh Que da asco esto Pero la linterna no, ¿no? No, la linterna no Lo que sí, Cris El de Ojen como que se centra mucho en uno, ¿no? Sí Corre Dani, corre Estás centrado en él ¿A por quién va? A por él A por él Como que ahora se puso a uno y... Con un poco de más alto se va por otro Pero... Se puso Mira, mira La pega, explico Te pago a cuatro patas No la veo, tío No la veo, tío Míralo, míralo No sabe No la veía, tío Me cago en la puta niña, tío Es enana No la veía, que asco Pero no escribe, tío No ha escrito No escribe No... Y encima apaga la luz Normal, tendrá tres años Pues que haga un gravato Como todos Un gravato fantasmal, que no le cuesta nada ¿Puedes escribir? Un dibujo de esos malos, feos Sí ¿Qué objeto es? Ah Eh... Adiós ¿A quién? Vota primero que vea Loca, amiga Viene, viene a por medio Sí, va por ti Ah, bueno ¡Diogen! ¡Pantasma! ¿Y si pasas por su lado? ¿Eres otro? No lo sé ¿No se lo puedes quitar? Es que no sé dónde está Uff, creo que se ha ido para aquí, eh ¡Diogen! Sí Que va a cuatro patas, se acaban todo Sí, sí, sí Ya está O sea, que... Los ataques no son muy... Lo sé No tienen mucho cardio What? No, no las quería despedir Vale, objeto, eh No sé qué objeto es ¿El espejo o no? Claro Es el problema, exacto Encima, como te matas Es... Es frustrante, se podría decir Lo escuchas llegar y... ¡Pam! Despacito Ahí tenemos el de Eogen, chicos y chicas Let's go Fantástico, fantasma